El hidrógeno renovable es parte de la solución para lograr la neutralidad climática en 2050 y desarrollar cadenas de valor industriales innovadoras en España y en la Unión Europea, así como una economía verde de alto valor añadido. El hidrógeno verde contribuye a la descarbonización de la economía, especialmente en sectores industriales muy intensivos en energía. En el Real Instituto Elcano creemos que una de sus prioridades de su agenda de investigación debe de ser la investigación sobre el cambio climático, la energía y en concreto el hidrógeno, como una de las fuentes que van a condicionar nuestro futuro y el éxito en nuestra transición energética. Además, el hidrógeno renovable se sitúa como uno de los principales vectores energéticos a largo plazo, debido a que su producción y consumo es neutral climáticamente y no genera emisiones contaminantes. El Acuerdo de París tiene todavía deberes por hacer. Uno de ellos, y que podría significar el impulso a los mercados de hidrógeno global, es cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París, lo que se llama como el libro de reglas de Katowice. El artículo 6, que trata de los mecanismos de mercado y no de mercado, podría facilitar el desarrollo del mercado de hidrógeno global. Estamos pendientes de que se cierre dicho libro de reglas de Katowice y por lo tanto esto supone un elemento de incertidumbre con respecto a si el Acuerdo de París puede suponer un impulso o no. El hidrógeno es determinante para dotar de estabilidad a lo que es el mundo de las energías renovables, que son inestables por la propia fuente que conlleva. Y en ese sentido, el hidrógeno es el factor estabilizador porque responde a un principio esencial, la seguridad ligada a la acumulación de energía. Existen distintas definiciones acerca de la tipología o colores del hidrógeno. La denominación de los colores del hidrógeno responde a la cantidad de CO2 que se libera. El hidrógeno negro es un producto de la gasificación del carbón y libera mucho CO2. El hidrógeno gris se consigue a partir de gas natural. Es el sistema de producción más utilizado actualmente y, aunque menos que el negro, también genera emisiones de CO2. Si estas emisiones de CO2 se obtienen con un sistema de captura y almacenamiento de carbono, conseguimos hidrógeno azul, considerado de bajas emisiones, pero no completamente libre de ellas. El hidrógeno rosa se obtiene mediante electrolisis a partir de energía nuclear y es neutro en carbono, pero tiene efectos ambientales. El hidrógeno verde se consigue mediante electrolisis a partir de fuentes renovables y es neutro en emisiones de carbono. La importancia de la disparidad entre estas aproximaciones tecnológicas radica en su influencia sobre la dimensión exterior de las estrategias de hidrógeno a escala intra y extraeuropea. Estos colores también se relacionan con las distintas estrategias de los países europeos. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde, renovable y en bajo contenido carbónico. España tiene una apuesta muy clara, la estrategia de hidrógeno más verde probablemente de la Unión Europea, también Portugal. La estrategia de la Unión Europea prevé un mercado europeo del hidrógeno abierto y competitivo para el año 2030, con normas e infraestructuras que permitan intercambios transfronterizos intraeuropeos sin restricciones. Un mercado basado en la competencia, la inclusividad y la seguridad de suministro. No obstante, la cuestión de las interconexiones apenas se menciona en la estrategia europea del hidrógeno. Con lo cual tenemos distintos enfoques en las estrategias de hidrógeno de la Unión Europea. Algunos de ellos no son muy compatibles. Si Alemania quiere importar, España quiere exportar, pero Francia plantea problemas de tránsito, pues podrían replicarse los problemas que hemos tenido con gas y electricidad en el pasado. Existe ya una hoja de ruta, estrategia, de una estrategia ya marcada en relación con este hidrógeno verde, en el cual se señala además, y es uno de los objetos del estudio del Cano, no solo la producción y el consumo allí, sino también la exportación, sobre todo pensando en el marco de un mercado europeo único. Si bien es cierto que la Unión Europea, con el objetivo de cumplir con el Pacto Verde Europeo, con la neutralidad climática y con su estrategia del hidrógeno, favorece el hidrógeno verde, pero eso no significa que no haya otros tipos de hidrógeno que podrían entrar en la taxonomía siempre que cumplieran esos umbrales. ¿Qué motivos geoeconómicos existen para considerar el hidrógeno verde el nuevo combustible de transición que permita el empleo de energías renovables más variadas en la ruta hacia los sistemas de energía del mañana? Se puede producir el hidrógeno renovable en cualquier parte cerca de donde se necesite, solo hace falta una cantidad de agua y un acceso a la red eléctrica para poder utilizar la energía que viene de las plantas de producción renovables. El hidrógeno está ligado a fuentes de innovación tecnológica significativa, en consecuencia fuente de innovación tecnológica y procesos de industrialización y maduración industrial genera un sector que es determinante, que es la economía del hidrógeno. El hidrógeno verde no solo se postula como un nuevo combustible de transición, sino como un nuevo vector para una política tecnológica e industrial sostenible y en línea con los objetivos de descarbonización marcados para 2030 y 2050. Desde Europa, existe la voluntad de fomentar el sector del hidrógeno a través de las políticas industriales y tecnológicas y de garantizar la sostenibilidad de las industrias de alto consumo energético. Asimismo, los beneficios económicos derivados de la creación de nuevas cadenas de valor y oportunidades de empleo deben ofrecer alternativas justas para la transición de sectores en declive y de los países exportadores de hidrocarburos. La abundancia de recursos solares y eólicos en el Mediterráneo implica que los costes a largo plazo del hidrógeno verde estén entre los más bajos del mundo. El objetivo de desarrollar los mercados industriales y las cadenas de valor del hidrógeno a nivel europeo y mediterráneo es otro importante factor de impulso. El liderazgo tecnológico en electrolizadores y tecnologías asociadas frente a China es asimismo un factor relevante. El despliegue de un mercado de hidrógeno paneuropeo todavía afronta retos económicos, normativos y técnicos relacionados con el desarrollo a gran escala de las actuales tecnologías de producción. Es importante reducir los costes e incrementar la eficiencia de los nuevos desarrollos tecnológicos. Los fondos de recuperación de la Unión Europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha planteado el Gobierno español se contemplan también y son una posibilidad realmente muy buena en este contexto para innovar en aquellos segmentos energéticos como puede ser el hidrógeno verde. El hidrógeno ha creado elevadas expectativas porque ofrece oportunidades variadas para países y empresas de diferentes perfiles desde los productores de hidrocarburos a los de renovables. Aunque su geopolítica se parece más a la del gas natural que a la de otros vectores renovables sus potenciales implicaciones geopolíticas y geoeconómicas son significativas. Lo que es diferente en esta ocasión respecto de la cadena de valor del hidrógeno verde es que el coste de transporte es muy reducido en comparación con el valor añadido del producto. Es importante que el comercio del hidrógeno en el Mediterráneo tenga una gobernanza que permita garantizar la sostenibilidad ambiental, social y geopolítica y de seguridad energética. La península ibérica es la región excedentaria de hidrógeno verde más importante dentro de la Unión, del orden de casi el doble que la siguiente región, lo cual se debe a la gran capacidad que tiene España para producir un hidrógeno verde competitivo gracias a su amplia disponibilidad tanto de recurso eólico como solar como disponibilidad de suelo. Europa puede ser autosuficiente a futuro y para ello tiene a su disposición una red de gasoductos dedicados. Se estima que la demanda de hidrógeno en Europa en 2050 alcance los 2.300 teravatios hora anuales, lo que representaría del 20 al 25% del consumo final de energía. De esta manera, el Reino Unido y Centro Europa, incluida Alemania, dispondrían de un potencial de producción de 730 teravatios hora con una demanda de 1.070 teravatios hora, por lo que necesitaría importar alrededor de 340 teravatios hora. Francia, por su parte, dispondría de un potencial de 260 teravatios hora de hidrógeno verde con una demanda de 195 teravatios hora, lo que supone un superávit de 65 teravatios hora. El este de Europa tendría un potencial de producción de 900 teravatios hora con una demanda de 380 teravatios hora de hidrógeno verde, disponiendo así de un excedente para exportar. Algo menos de excedente de hidrógeno verde tendría el norte de Europa y el Mediterráneo Oriental con Italia y Grecia. España y Portugal se convertirían en los grandes exportadores de hidrógeno verde con un potencial de producción que alcanzaría los 1.100 teravatios hora, una demanda de 205 teravatios hora, lo que resultaría en un excedente de 895 teravatios hora disponibles para su exportación. Mover molécula, el transporte del hidrógeno, sin embargo, no representa un reto. Por el contrario, Europa dispone de una red amplia de infraestructuras actualmente dedicadas al gas natural, pero que pueden ser reconvertidas al transporte de hidrógeno verde a un coste muy reducido que va a permitir conectar los centros de producción y demanda. Para conciliar las diferencias regionales entre centros de consumo y producción, emergen cuatro corredores de hidrógeno que definirán una nueva geografía energética. La ruta por España y a través de Francia incluye la adaptación de gasoductos existentes transportando hasta Alemania el hidrógeno producido en los recursos eólicos y solar fotovoltaico del sur, que compaginados con el almacenamiento en cavidades salinas, refuerzan la seguridad de suministro y flexibilidad en la cobertura de la demanda. La Estrategia del Hidrógeno de la Unión Europea reconoce e impulsa la instalación de 2 por 40 gigavatios de electrolizadores a 2030, de los cuales aproximadamente 30 gigavatios en países del norte de África. Los otros corredores serían el del mar Báltico, la ruta desde Ucrania y la ruta desde el norte de África por Italia, que implicaría la adaptación de los gasoductos submarinos existentes. Todavía necesitamos más análisis y más investigación para tener una idea más clara de cuáles van a ser las sendas de desarrollo del mercado del hidrógeno en el Mediterráneo. Si tenemos que respetar criterios de sostenibilidad, es evidente que el hidrógeno que se produce dentro de la Unión Europea y sobre todo en los países del sur de la Unión, que van a tener excedentes y capacidad de exportación, debería estar, figurar el primero en el orden de mérito, porque va a ser el de mayor grado de sostenibilidad en todos los niveles. Cuando se necesite por parte de la demanda europea, en el medio y largo plazo, es posible también importar de algunos productores mediterráneos, pero sometidos esas importaciones a criterios estrictos de sostenibilidad ambiental, social y geopolítica. Es decir, que desde el principio, cuando empecemos a pensar en el hidrógeno, pongamos las bases para una gobernanza sostenible en todos los sentidos.